Tú eres poderoso Dios, eres digno, eres digno Señor Y no hay nadie como Tú Señor, tan poderoso, tan grande Dios Te sentimos en este lugar Señor Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai Se manifestará Oh, se siente Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Oh, te siente Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Renatural Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai Jireh, 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 Adonai 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 Se maritzen zara Oh, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai Si le adoras Si le adoras Se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le adora Él se manifestará Si le llaman Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adora Él se manifestará Si le adora Él se manifestará Si le llaman Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Él se manifestará Si le adora Si le dora Él se manifestará Ya va, se manifestará, se manifestará Ya va, se manifestará, tine, se manifestará Rafa se manifestará, se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim Shalom, Jirem, Adonai, Semaites, Saram Yahweh, Rafa, Elohim Shalom, Jirem, Adonai, Semaites, Saram Yahweh, Rafa, Elohim Shalom, Jirem, Adonai, Semaites, Saram Aleluya Shalom, Jirem, Adonai, Semaites, Saram Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le amas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le amas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adыс tropie Ya novamente se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Tine, ¿se manifestará? Rafa, se manifestará Se manifestará Se manifestará Yahweh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Yahweh Rafa Elohim Shadah Jireh Adonai se manifestará Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shadah Jireh Adonai Se manifestará En Éxodo 3 dice Dios le contestó a Moisés Yo soy el que soy Dile eso al pueblo de Israel Yo soy me ha enviado a ustedes Dios también le dijo a Moisés Así dirás al pueblo de Israel Yahweh El Dios de sus antepasados El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me ha enviado a ustedes Este es mi nombre eterno El nombre que deben recordar por todas las generaciones Yo soy el que soy Yo soy el que soy Él fue antes del principio Él es Él es Y Él nunca va a dejar de ser Fue antes del principio Antes del principio Antes del principio Porque nadie lo hizo Él es Dios Él es Él es el gran Yo soy Yahweh 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 Tan poderoso su nombre Que los judíos tuvieron que buscar como llamarlo Porque su nombre era demasiado sagrado Su nombre era demasiado poderoso Y aquí venimos Dimos Yahweh Poderoso Dios Jehová Y no sabemos al Dios que estamos proclamando El Dios que todo Él es en todo Todo fue hecho en Él Cuando decimos Yahweh Donde siento las galaxias Las estrellas Más allá de lo que conocemos Él es Porque ya Él era Y Él siempre será Él siempre será Él siempre será Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas La sanidad La libertad Oh, el amor Él es Yahweh Él es Yahweh Él es Yahweh Oh, Yahweh Yahweh Oh, poderoso El oír El oír Yahweh 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 Todas lo que necesitas El oír El oír El oír El oír Se manifestará Tú eres Yahweh 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 Elohim Shabbat Jireh Adonai Se manifestará Si llegaremos Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas, él te manifestará Si le adoras, él te manifestará Si le llaman, él te manifestará Si le gustas, él te manifestará Si le adoras, él te manifestará Si le gustas, él te manifestará Diganlo con fe Con fe Con fe Yahweh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Yahweh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Vamos el pueblo declare Yahweh se manifestará Jireh se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Se manifestará Una vez más Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai Se manifestará Se manifestará Jireh Jireh Jireh